Cinco monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le dijo No más monitos saltando en la cama Sí Laura del baño es la mejor ¿Cantamos nuestra canción para el baño? ¡Sí, sí, sí! ¡Tú primero! Hay agua en todas partes, en la tina estás Mirá cuántas burbujas, será genial Lava bien tu cuerpo, el cabello igual Dame el jaboncito, yo te voy a ayudar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Oye, tal vez puedas ayudar a Lola y a Abby a bañarse también ¡Ah, sí! Hay tantas burbujitas, qué lindas están Me encanta reventarlas, es súper genial Ya estamos todos limpios, nos hallamos muy bien Le doy jabón a Abby, que se lave los pies A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así ¡Ja, ja, ja! ¿Ya estás limpio, bebé? ¡No! Oye, papá, ¿qué tal si vienes aquí y me ayudas con él? ¡Claro! Puedes jugar honrado, así te bañarás Es una gran idea, juguetes usar Tomemos una toalla, pues limpio ya estás A Lola tus juguetes, tú le puedes prestar A la par, no dejes de tallar A la par, después hay que enjuagar A la par, ya sabes qué decir Bañarse es genial, tú sabes que es así Bañarse es genial, tú sabes que es así Eso fue divertido, ¿no crees? ¡Demasiado! Dewey, no juegues con tu comida, cariño ¿Recuerdas lo que te enseñamos? ¿Mi ABC? No ¿Mi 123? Ah, no, Dewey Creo que es hora de un pequeño recordatorio Sobre la forma en que debemos comer La cuchara Hay que usar Para tu sopa Disfrutar Estar muy caliente Puede estar muy caliente Sórbelo ¡Sórbelo! Masticar Masticar Munch, munch, munch Munch, munch, munch Hay que molerlo bien Hay que molerlo bien Hay que tragar Hay que tragar Tus dedos no Mis dedos no El tenedor El tenedor Coge tus verduras Cojo mis verduras Así está bien Así está bien Doi, mira lo que estoy haciendo Usa tu servilleta Usa tu servilleta Uso mi servilleta No tu manga No mi manga No mi manga La boca hay que limpiar La boca hay que limpiar Lo hiciste bien Lo hiciste bien Espera un poco Espera un poco ¡Papá! ¡Papá! Plántalos Plántalos en tu jardín Una sorpresa Te llevarás Y así nada más Un tallo creció Tan alto que el cielo tocó ¡Guau! FIFA y Fufo El tallo creció Y el sol tocó FIFA y Fidelito Voy a escalar ¡Quiero diversión! Entonces Jack hasta lo alto Trepó Y a un castillo En el cielo llegó Pero cuando llegó ¿Qué fue lo que vio? ¡Un gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! Jack miró al gigante Estaba hambriento Era aterrador Cuando éste lo miró Quiso desayunar Y eso no estaba en el plan FIFA y Fufo ¿Qué tengo aquí? ¡Jum! 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 FIFA y Fidelito Voy a comerte ¡No intentes huir! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuando del gigante Jack huyó Lo escuchó Gritar Pon huevos de oro Tonta gallina No me digas Que no hay más A una triste arpa dorada El gran gigante señaló Toca una melodía Le ordenó Y al mundo entero ¡Sacudió! FIFA Fofima El trabajo de un gigante Nunca termina FIFA Fidelito ¿Dónde está mi desayuno? ¡Jum! 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 El gigante se puso a dormir Y entonces Jack urbió un plan Por el tallo se deslizó Y su hacha fue a buscar A la mitad A la mitad El tallo cortó Y el gigante se derrumbó Cayó la gallina Y el arpa cayó Y el gigante su corona rompió ¡Fifa! 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 De ese gigante Jack escapó ¡Fifa! 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 La gallina y el arpa Jack liberó Con los huevos de oro Que Jack pudo vender Su amada vaca Fue a comprar Ahora el arpa sonreía Y amaba cantar ¡Solo escucha! ¡Wow! Una fiesta estaba en marcha La voz empezó a correr Jack era muy famoso ¡Todos querían hablar con él! ¡Fifa! ¡Fum! ¡Fifa! Jack es un era Su madre salvo ¡Fifa! ¡Fidelito! ¡Pastel y leche para todos! ¡Jum! 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 Ok, Dewey ¿Has escuchado alguna vez La historia de León y los ratones? Es una historia muy importante Sobre la amabilidad Y la amistad Papá, cuéntanos la historia Está bien Es algo así como... Érase una vez Un león que se durmió Y un par de ratones Chillando apareció Uno sin querer En la cola lo pisó ¡Perdón señor león! Gimió el pobre ratón Molesto lo atrapó Y dijo el gran león ¡Ajá! Me despertaste Serás mi colación ¡Oh no señor león! ¡No me vaya a devorar! ¡El día de mañana Me puede necesitar! ¿Qué? ¿Se supone que debo creer Que tú, un pequeño ratón Me ayudará algún día? ¡Claro señor león! Yo soy un ratón Muy amable Sí, muy amable Te dejaré esta vez Pero ten discreción Soy peligroso, sabes Y un gran devorador Gracias señor león Algún día lo ayudaré Él cumple sus promesas Todos lo saben bien Sí, está bien ¡Wow! Ratoncitos ¡Ja! Entonces El gran, gran león Dejó que los dos ratoncitos Siguieran su camino Pero ese no es el final de la historia Escuchen lo que pasó después El león salió a cazar A su presa acechando Pero en la red Un cazador Sin más se vio atrapado Rugió y rugió el león Muerto de terror ¡Ble! ¡Es la voz del león! ¡No hay problemas! ¡Pobre grandulón! ¡Vamos! Dando vueltas y gruñendo Estaba el gran león A los ratones vio llegar Y dijo ¡Por favor! Mordieron y mordieron Y un agujero abrieron ¡Me han salvado amiguitos! ¡A eso hemos venido! Ahora escucha esto amigo Grande, pequeño, feroz O manso Así es la amistad Nos encanta ayudarnos Juntos hasta el final Con mis amigos siempre Me gusta estar así Todos juntos formamos Una familia feliz ¿Te gustó, Dewey? Igual que tú, yo y Holly Siempre nos ayudaremos Entre todos ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hora de cuento! Hagamos la historia De la caperucita roja ¡Yo seré caperucita roja! Y Bingo También puedes participar Ok, ok Papá puede ser el cazador ¿De acuerdo, papá? ¡De acuerdo! Era una niña vestida de rojo ¡Oh sí, señor! Con una hermosa capa En los hombros ¡Oh sí, señor! A su abuela fue a visitar No se sentía bien Y su perro la siguió En su caminar ¡Oh no! ¡Oh no! Y recuerda lo que te dije, ve directo a casa de la abuela y no vayas a hablar con extraño ¡Sí, mamá! Ricos bocadillos preparó ¡Oh, sí, señor! Para su abuela deleitar ¡Oh, sí, señor! Por el bosque caminó y a un lobo preguntó ¿A dónde te diriges, eh? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! No, 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 no voy a hablar contigo Seguiré mi camino Bueno, está bien, no seré tan grosera A mi pobre abuela visitaré ¡Oh, sí, señor! Pero pronto, no se siente bien ¡Oh, no! ¡Oh, no! La niña dijo adiós y el lobo dijo ¡Sí! La verdad es que la seguiré ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Conozco muy bien estos bosques Y soy muy rápido A la casa de la abuela entró ¡Oh, sí, señor! En el ropero te voy a esconder ¡Oh, no! ¡Oh, no! Pronto a la cama se metió Una anciana soy El lobo gimió ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Uh! ¿Quién es? ¡Soy yo, abuela! ¡Uh! ¡Oh, no! ¿Vas, ay, hijita? ¡Hola, abuela! La niñita saludó ¡Oh, sí, señor! ¡Me parece que te oí llorar! ¡Oh, sí, señor! ¿Eso qué es? Casi lloró ¡Nada, amor! ¡Ven aquí! Contestó ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ups! ¡Oh oh! ¿Por qué tus ojos grandes son? Porque sí, así son ¿Y por qué tu boca grande es? Porque sí, así es ¡Y tus dientes enormes son! ¡Son una bendición! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Son para comerte mejor! ¡Bingo! Caperucita llamó ¡Oh sí, señor! Y el cazador los escuchó ¡Oh sí, señor! Rompió la puerta y lo noqueó ¡Es tu fin! ¡Oh sí, oh sí, señor! ¡Eres un travieso, lobo! ¡Ahora vete y no regreses nunca más! La pequeña se salvó ¡Oh sí, señor! Y dijo ¡Soy tu admiradora! ¡Oh sí, señor! ¡Mi culpa fue! Y ya agregó ¡A mi mamá no escuché! ¡Oh sí, oh sí, señor! ¡Esto sí que da miedo! Pero al final todo salió muy bien, ¿cierto? ¡Yo apenas escuchaba a su mamá! Y el lobo se fue y nunca más regresó ¡Viva! ¡Oh sí, señor! Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato ¡Recuesta a la muñeca! El nombre de una pastilla Escribió en un papel ¡Descansa que mañana muy temprano volveré! Poli tiene una muñeca que está muy enferma Llamó al doctor para que la atienda Vino el doctor con sombrero y maleta Con un ratatat Él llamó a la puerta Miró a la muñeca y sacudió la cabeza Dijo de inmediato Recuesta a la muñeca El nombre de una pastilla Escribió en un papel Descansa que mañana muy temprano volveré El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh Y en su granja tenía una vaca Ia, ia, oh Con su mu mu aquí, con su mu mu allá Mu aquí, mu allá, mu en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, 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 oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un cerdo Ia, ia, oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Oinca aquí, oinca allá, oinca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Y en su granja tenía un caballo Ia, ia, oh Un relincho aquí, un relincho allá Relincho aquí, relincho allá, relincho en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh Ia, ia, oh Y en su granja tenía una granja Ia, ia, oh Con su oinca aquí, con su oinca allá Con su oinca aquí, con su oinca allá Cuaca aquí, cuaca allá, cuaca en todas partes El viejo McDonald tenía una granja Ia, ia, oh 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 Lluvia, vai, oh Lluvia, vete ya Otro día regresarás Johnny quiere hoy jugar Lluvia, tienes que parar Lluvia, vete ya Otro día regresarás Mami quiere hoy jugar Chuvia, tienes que parar Chuvia, vete ya Otro día regresarás Papi quiere hoy jugar Chuvia, tienes que parar Chuvia, vete ya Otro día regresarás La familia va a jugar Chuvia, tienes que parar Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Ya duerme el bebé Muy tranquilo está Mami se sienta Lo escucha llorar Lo toma en sus brazos Empieza a cantar Mientras él duerme La escuchará Duerme bebito, duérmete ya Cierra tus ojos Ponte a soñar Mami y papi te cuidarán Y para siempre te van a amar Duerme bebito, duérmete ya Duerme bebito, duérmete ya El viento sopla y temecerá La rama se rompe La cuna caerá Pero tu mamita te protegerá Vamos todos ya Al alberca entrar Me enseñan a nadar Si, sería genial Primero acuéstate Aprende a flotar Como un barco lo harás Bien, lo haces genial Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás Mira, puedo hacer burbuja Yo también Mueve Muevelas Las piernas moverás Bien estiradas y agitar Muy bien Mejorarás Mueve 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 Muevelos Los brazos moverás Adelante y hacia atrás Niños Niños ¿Son nadadores ya? Sí Nada, nada Bajo el agua estás Felicidades Lo hiciste genial ¡Gracias! 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 Veamos quién llega primero a la orilla Alrededor de la alberca ¡Esto es genial! ¡Gracias! 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 A sus ovejas fue a cuidar Fue a cuidar Fue a cuidar En lo alto de una cima Él se puso a descansar Y tan solo por diversión 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 Gritó ¡Un lobo! Sin dudar ¡Está aquí el muy bribón! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Hay un lobo persiguiendo a mis ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír ¡Todos vienen a ayudar! Y comenzaron a llegar ¡No vemos un lobo! Un aldeano reclamó Las ovejas están bien ¿Por qué hiciste eso? Fue una broma por diversión No es un delito ¡Qué buenos son! ¡Se ven muy asustados! Toda la noche lo planeó Lo planeó Lo planeó Lo haré de nuevo Ya verán Y nadie lo impedirá Y tan solo por diversión 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 ¡Gritó! ¡Un lobo! Sin dudar Está aquí el muy bribón ¡Ayuda! 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 ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! Aquello lo hizo reír Y reír Y reír Y una vez más Comenzaron a llegar Y al no ver al lobo El reclamo fue fatal ¡No vemos un lobo por ninguna parte! ¡Los ovejas están bien! ¡No es justo! ¡Otra vez! Fue una broma por diversión ¡No es un delito! ¡Qué buenos son! El niño se rió Y pensó que era gracioso Que una vez más Engañara a los vecinos Y un día cuidando Su rebaño Su rebaño Su rebaño Vio un lobo real Y en pánico entró ¡Será mejor que pida ayuda! Pensó ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Lobo! ¡Mis pobres ovejas! ¡Ayuda! ¡Ayúdenme todos Con este gran bribón! ¡Gran bribón! ¡Gran bribón! Es verdad, lo juro No mentiría No es broma Como el otro día ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay un lobo! ¡De verdad! ¡Ayuda! Todos lo escucharon gritar Y gritar Y gritar Pero en vez de ir a ayudar Se sentaron todos a almorzar ¡Mis pobres ovejas! Cuando a la aldea al fin llegó Al fin llegó Al fin llegó Se reunieron a su alrededor Y él dijo Ahora les pido perdón Les pido perdón Prometo que aprendí mi lección ¡Sí! ¿Dónde está? ¿Dónde está Kedui? Mi pequeño tren de juguete ¡Alguien lo robó! Seguro está por aquí En alguna parte Lo busqué por todos lados ¡Alguien lo robó! ¿Quién lo robó? De mi caja de juguetes Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? Ya soy mayor Para uno de tus juguetes ¿Dónde está Kedui? ¿Quién lo robó? De mi caja de juguetes Holly lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Por qué querría yo Uno de tus juguetes, Kedui? ¿Quién lo robó? De mi caja de juguetes Lola lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó? De mi caja de juguetes Turbo lo robó De mi caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién? ¿Quién lo robó? De mi caja de juguetes Sí, sí lo robó De mi caja de juguetes ¿Yo? Sí, tú No fui yo Entonces, ¿quién? ¿Quién lo robó? ¿Quién? De mi caja de juguetes Tú y lo robó De la caja de juguetes ¿Quién? ¿Yo? Sí, tú Yo no fui Entonces, ¿quién? Ups Ahí está Justo donde lo dejé Perdónenme todos No fui muy amable Silencio pequeño No tengas temor Mamá te va a comprar Un ruiseñor Si ese ruiseñor No sabe cantar Un anillo de diamantes Mamá te va a comprar Si ese anillo Se llega a romper Mamá te va a comprar Un espejo Y si ese espejo Se rompe Mamá te va a comprar Una cabra Si esa cabra No te jala Mamá te va a comprar Un auto y un toro Si el carro Si el carro y el toro Se voltean Mamá te va a comprar Un perro Llamado Robert Si ese perro Si ese perro Llamado Robert No ladra Mamá te va a comprar Un caballo y un carro Si el caballo y el carro Se caen Seguirá siendo el niño Más dulce de la ciudad Silencio pequeño No llores Papá te quiere Y yo también ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No No, no, no Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Mamá, mamá Chom, chom, chom Danos ya Yom, yom, yom Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Apresúrense todos ¡Iremos a un divertido paseo! ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones ¡Las ruedas van a girar! Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza Con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Ja, ja, ja! ¡Correcto! El mono del autobús Charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús Charlando va Por toda la ciudad ¡Muy bien! ¡Mi turno! Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza Con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo Con mis pequeños ojos Algo que comienza Con L Mmm Déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! Es un león Son puntos para ti Es nuestro amigo el león El león en el autobús Rugiendo va Rugiendo va Rugiendo va El león en el autobús Rugiendo va Por toda la ciudad Los animales del autobús Alegres van Alegres van Alegres van Los animales del autobús Alegres van Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad ¡Gracias! 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 ! ¡Suscríbete! Alegres van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Una papa, dos papas, tres papas, cuatro Cinco papas, seis papas, siete papas más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Cinco papas, seis papas, seis papas más ¡Tiburón! ¡A jugar! ¡Tiburón! ¡A jugar! ¡Tiburón! ¡Te divertirás! La mamá ¡Tiburón! ¡Tiburón! ¡La mamá! ¡Tiburón! ¡A bailar! ¡Tiruturutu! ¡A bailar! ¡Tiruturutu! ¡A bailar! ¡El papa! ¡Tiburón! ¡Tiruturutu! ¡Tiburón! ¡A nadar! ¡Tiruturutu! ¡A nadar! ¡Tiruturutu! ¡Aquí y allá! ¡Woo! ¡El hermano! ¡Tiruturutu! 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 ¡La pelota! ¡Tiruturutu! 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 ¡Tómatela! ¡Tiruturutu! ¡Click, click, click! ¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Tiruturutu! ¡Es el fin! ¡Tiruturutu! ¡Es el fin! ¡Tututututututu! ¿Estás durmiendo, hermano John? Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan, las campanas suenan Ring, 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 ring Estás durmiendo, estás durmiendo, hermano John, hermano John Las campanas suenan y el gallo canta Ring, 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 ring El ratón subió al reloj El reloj marcó uno Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó dos Y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El reloj marcó tres Y el ratón bajó Jicoridicoridoc 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 El ratón subió al reloj Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc El ratón subió al reloj El ratón bajó el ratón subió al reloj Y el ratón bajó Jicoridicoridoc ¡Hompty Dumpty! Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! ¡Hompty Dumpty! Johnny, Johnny Sí, papá ¿Estás comiendo dulces? No, papá ¿Estás mintiendo? No, papá ¡Abre la boca! Ja, ja, ja Johnny, Johnny Estás comiendo dulces Estás mintiendo Abre la boca Estaba diez en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaba nueve en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban ocho en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban siete en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban seis en la cama Y el más pequeño Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cinco en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban cuatro en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Entonces todos se movieron Estaban tres en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Estaban dos en la cama Y el más pequeño Dijo a moverse Entonces todos se movieron Y uno se cayó Estaban dos en la cama Y el más pequeño Dijo muy buenas noches La canción de los números Vamos a contar del uno al diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Contemos otra vez Uno Béisbol Dos Elefantes Tres Ratones Cuatro Globos Cinco Monos Seis Patos Siete Llamas Ocho Donas Nueve Perritos Diez Gatitos Contemos otra vez Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Buen trabajo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a ti 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 Feliz cumpleaños de todo mundo Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Feliz cumpleaños a ti Gracias por ver el video.